Si quieren un minutito. Están terminando de sumar, así que mientras terminan de ingresar, vamos, si les parece, iniciando, ya seguramente algunas irán accediendo a medida que les vaya siendo posible. Bueno, en principio, gracias por sumarse a esta presentación, a esta presentación de este libro que plantea un tema a la vez coyuntural y estructural que tiene que ver con esta convocatoria que se hicieron en aquel momento a pensar los sentidos de la educación y la escuela, y que en un sentido renovamos hoy, ¿no? Este encuentro que estamos dándonos aquí, bueno, renueva un poco esa invitación. Para esta oportunidad, este libro, antes que nada comentarles que el libro se encuentra disponible en la página del editorial de UNIPE, es un libro de descarga gratuita, pueden ingresar para acceder. El libro reúne las nueve de las presentaciones que se hicieron a propósito del simposio que se llevó adelante en el año 2014 en la Ciudad de México, y llevaba el mismo título que lleva el libro, El sentido de la educación y la escuela, que Miguel Ángel Pasilla Valdés nos va a contar un poquito en un rato de cómo surgió esa iniciativa, de qué trató y cómo se estructuró en aquella oportunidad. Bueno, en esta presentación nos acompañan algunos y algunas colegas que lo hacen de manera sincrónica, y otros colegas que se suman en diferido, ya les voy a contar por qué. En primer lugar, presentarles a Miguel Ángel Pasilla Valdés, que es uno de los compiladores del libro, Miguel Ángel es jefe del grupo de investigación curricular de la IICSE, de la FED Itzacala, de la UNAM de México, profesor en la carrera de pedagogía y en el posgrado de pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en asignaturas como teoría de la educación, filosofía de la educación, educación moral, ciudadanía, y bueno, su trabajo desarrollado más recientemente es como coordinador del seminario y el proyecto de investigación, teorías, problemas y experiencias en torno a la formación de profesores del nivel superior, del que se obtuvo entre otras cosas la publicación del libro Bildung, de formación, experiencias y usos actuales. Nos acompaña también Marcela Sosa, que es licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Investigación Educativa de la UNEC, doctora en Ciencias Sociales por la UBA, ha sido profesora titular de Corrientes Pedagógicas Contemporáneas en la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba hasta el 2019, y sus intereses académicos giran en torno a la formación universitaria y la pedagogía contemporánea, que actualmente se desempeña como directora de la carrera del doctorado en Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Contamos también con la presencia de Daniel Brailovsky, doctor en Educación, maestro de nivel inicial y de música, profesor e investigador de UNIPE y de Flaxo, y formador de docentes en el Instituto Sara Ickles, autor de Pedagogía entre paréntesis, de Pedagogía del nivel inicial, Mirar el mundo desde el jardín, entre otras varias publicaciones, y como les decía, también nos acompaña Indiferido, Inés Dussel, que no pudo estar hoy presente, pero que ha grabado especialmente una presentación para acompañar esta presentación del libro. La modalidad que proponemos tiene la siguiente dinámica, nuestros presentadores van a ir tomando la palabra en esta primera instancia y esperamos que después puedan sumarse con sus propias participaciones, sus propias intervenciones al diálogo que ellos y ellas van a iniciar. Así que, bueno, sin otra cosa, iniciamos entonces la presentación con Miguel Ángel, que va a tomar la palabra en esta ocasión. Muchas gracias, Gabriela. A mí me asignó Alfredo Furlan, que es el señor que está ahí con, no sé cómo dicen ustedes, con camisa verde y una gorrita. Sí, en este momento él no quiere hablar. Entonces me asignó la tarea de comunicarles un saludo que dice así. Quiero agradecer a la UNIPE, la publicación del libro El sentido de la educación y la escuela. Y muy especialmente a Inés Dussel, quien gestionó con una paciencia infinita y con generosidad dicha edición. Agradezco también a Marcela Sosa y a Daniel Brailovsky la lectura y los comentarios. Y, bueno, a Miguel Pasillas, por supuesto, quien da la cara por los coordinadores del libro. Agradecer otra vez a Inés Dussel por su doble participación como autora y comentarista. Y a la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba por su colaboración en la organización de este evento. Miguel Ángel, ¿sabes? Se silenció tu micrófono porque silenciaron a la compañera y se silenciaron todos, disculpa. Perdón, sí, estaba por decirle, pero... Bueno, ahora puedes continuar, disculpa la interrupción. Dice, agradecer otra vez a Inés Dussel por su doble participación como autora y comentarista y a la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba por su colaboración en la organización de este evento. El libro reúne los textos presentados en un simposio que organizamos los miembros del Proyecto de Investigación Curricular, ahora es Grupo de Investigación Curricular de la FESIS-Tacala, invitando a unos destacados autores, entre los que se encuentra Eduardo Valls, ya fallecido, a cuya memoria va dirigida esta publicación. También queremos aclarar que días previos al simposio fueron desaparecidos forzosamente los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Estado de Guerrero, en México. A la memoria de ellos también dedicamos esta publicación. Hasta aquí el saludo de Alfredo Furlan. Gaby, ¿continúo con ya mi participación? Bueno, entonces, en adelante lo que diga, yo seré el responsable y los reclamos vendrán directamente a mí. El sentido de la educación y la escuela. El simposio fue celebrado el 8, 9 y 10 de octubre de 2014 en las instalaciones de la FESIS-Tacala de la UNAM. Resulta que la FESIS-Tacala es una dependencia que tiene carreras del área de la salud, medicina, odontología, enfermería, biología, etcétera. Y además está ubicada en una zona relativamente remota de los campus de la UNAM, donde se estudian ciencias sociales y humanidades. Este dato es importante por lo que voy a decir en adelante. El evento lo propuso Furlan a partir de una charla o a partir de un libro de el profesor que también ya no está con nosotros, Juan Carlos Tedesco. Ustedes saben muy bien eso. Entonces nos hicimos a la tarea de buscar, de invitar amigos y colegas y aceptar a la invitación a trabajar el tema. No todos aceptaron, aunque muchos sí lo hicieron muy gustosos y de inmediato. Muchos, o más bien la mayoría, lo hicieron muy gustosos y de inmediato. Los compañeros y amigos que participaron y escribieron para el texto son Manuel Gil Antón, Roberto Folari, Inés Dussel, muy conocidos para ustedes, yo supongo, en la Argentina. Eduardo Weiss, nuestro querido, mi querido profesor y amigo que lamentablemente falleció. Alfredo Furlan y Blanca Trujillo, Tere Yuren, Ana María Salmerón, Nora, Norita Alterman y su servidor, Miguel Pasillas. También estuvo José Jiménez Acristán y dos o tres más compañeros y amigos que no enviaron su trabajo, aunque sí participaron. También quiero señalar que todo el tiempo estuvo presente Monique Landesman, la jefa LAN, en ese tiempo, del grupo de investigación curricular. Quiero agradecer y reconocer a todos y cada uno de quienes escriben y conforman este texto y reconocer la valía de sus planteamientos. Hablando de agradecimientos, no quiero dejar de pasar el momento de agradecer a Inés Dussel por su doble o triple función en la presentación de este texto como promotora, como, digamos, impulsora de la edición del libro y además como participante, es decir, ella es coautora y además es presentadora. Entonces, como ven, tiene una participación muy intensa. Entonces, quiero agradecer mucho su participación y presencia. También quiero agradecer a quienes se encargaron de la edición, es decir, a los colegas, amigos que ahora colaboraron a darle formato al texto. Muchas gracias. A la UNIPE, a la Universidad Pedagógica, por supuesto, un agradecimiento muy central. Y a los colegas y amigos que están como presentadores, es decir, a Daniel, a Marcela, a Gaby, que también está fungiendo como coordinadora. Les agradezco mucho, muy de corazón. Y a todos ustedes, a quienes están asistiendo, no me alcanza el tiempo para saludarlos a todos, pero va un abrazo muy, muy, muy cálido y muy personal a todos los compañeros y amigos y personas que no conozco que vinieron a enterarse en qué consiste este libro. Por los meses de agosto de 2014, por los meses de agosto de 2014, disculpen ustedes. Publicamos la convocatoria al evento y entiéndase, estando en una dependencia del área de la salud y además hasta el otro lado de la ciudad, o bueno, depende si uno vive al norte, pues de este lado de la ciudad, para nuestra sorpresa, la respuesta fue inmediata y crecientemente masiva. La gente hablando para inscribirse, para tener oportunidad de participar. Fue tan sorprendente para nosotros que quizá indique algo. Alguna colega, amiga, dijo de inmediato que estaba muy interesada, que se quería inscribir y que iban a participar puros rock star. Entonces, que no quería dejar de estar en el evento. De ser la rock star. La inesperada respuesta de solicitantes al grado de que pasaban los días o las semanas y tuvimos que decir que ya no los podíamos inscribir para garantizarles su presencia, que si gustaban arriesgarse a venir a ver si encontraba el lugar, pues bien que lo hicieran. Y llegó el día, el 8 de octubre, y para nuestra sorpresa e impacto de muchos, que quiero comentar de pasada, muchos no creen, como son del área de la salud, del área de las ciencias duras, no creen en la relevancia, la importancia, el poder de convocatoria del pequeño grupito que estamos ahí, que somos el grupo de investigación curricular. Para sorpresa de todos ellos, el auditorio, que es de quinientas treinta y tantas, quinientas cuarenta quizá butacas, estaba repleto de bote en bote, como dicen por ahí. Además, se abrieron sedes remotas en dos estados. La República Mexicana está compuesta por estados. En Veracruz y en Guerrero, ¿sí? Y también se hicieron sedes remotas en la UPN a Jusco, que está en la Ciudad de México. Estábamos todos admirados, sorprendidos por la respuesta, ¿sí? Es decir, eso quizá nos indica que hay una necesidad o hablaba de la necesidad de pensar y de encontrar el sentido de la educación y la escuela. Fue muy sorpresiva, muy impactante la respuesta. No sabemos si efectivamente por pensar, por reflexionar sobre el sentido de la educación y la escuela o por los participantes. Ya les dije, alguien comentaba que era puro rock star. Entre ellos estaba José Jiménez Sacristán. Lo menciono a él porque, bueno, pues sabemos que entre los rock star, él es uno de ellos, ¿sí? Y sin, sin de mérito de todos los demás compañeros cuyas participaciones y aportaciones son y fueron muy valiosas, muy inteligentes. En septiembre de ese año, del 14, había ocurrido el crimen de 43 estudiantes de la norma rural de Ayotzinapa. Estudiantes de, de pedagogía o de magisterio, es decir, estudiantes, colegas, coleguitas de nosotros, ¿sí? El descontento ante el gobierno crecía y crecía más. Venía como una, una ola que crecía. Cuando, una anécdota es que cuando Jiménez Sacristán iba a iniciar a exponer su ponencia, no sé si el segundo o el tercer día, nos invitó a ponernos de pie y a guardar un minuto de silencio, cosa que fue absoluta. Es decir, el día que estaba exponiendo Jiménez, ustedes recordarán, por ejemplo, Norita, Alfredo, los digo, lo digo a ellos porque ellos estaban, Monique, se hizo un silencio absoluto que se cortaba con el dedo y al poco rato empezó a haber sollozos, es decir, personas llorando por el crimen que habían cometido con nuestros colegas. El sentido de la educación se expresaba, ¿sí? Se expresaba por la amenaza, por el atentado a estos compañeros, a estos chavos, ¿sí? Y por una pérdida irreparable, ¿sí? Después el gobierno de aquel entonces hizo milagros para deshacer todo tipo de huellas del crimen y desaparecer cualquier indicio que pudiera conducirlos a ellos, al ejército, en fin, al responsable. Por esos tiempos, el gobierno de México llegó a niveles inusitados de corrupción y de eliminación de instituciones y bienes de carácter público. Ese gobierno, entre otras cosas, presumía que eran los autores de las reformas estructurales, ¿sí? En educación, ellos impusieron la evaluación como el procedimiento único y universal para enfrentar los problemas y carencias educativas de todos los niveles educativos, ¿sí? Además de colocar a la evaluación, que todos creo que, bueno, hice un abuso, cometí un abuso, que muchos sabemos que la evaluación tiene un sentido diferente. No es la que resuelve los problemas de la educación, ni la que enfrenta todos los problemas de la educación. El ministro, en nuestro país, se le llama secretario de educación, era un ignorante, corrupto, bravucón, como no había habido uno en los ámbitos del Ministerio de Educación en México. Y se dedicaba, además de actos de corrupción, a ensalzar la reforma educativa. Hay una anécdota que quizá les hable del tamaño del personaje nefasto. Cómo se dedicaba a difundir las maravillas de la reforma estructural en la educación, iba hacia presencia, acto de presencia, en distintas escuelas primarias o secundarias. Una mañana estaba con su discurso de Loas a la reforma educativa y el personaje de Marras empezó a hablar de la importancia de la lectura. Niños tienen que leer, deben leer, hay que leer mucho. Y una niña de 10 años, 9 años, que estaba detrás de él como fondo de su magnánima presentación, susurró y le dijo algo. Y entonces el ministro de Educación voltea y le dice, ¿cómo? ¿Qué dices? Y la niña le dice, no se dice leer, no se dice leer, se dice leer. Bueno, y el tipo cínicamente dice, bueno, es que eso lo decía para ver si estaban atentos y para que vean la relevancia y la importancia, etcétera. Esto habla del personaje que teníamos dirigiendo los destinos de la educación pública en México. Es decir, la educación y la escuela estaban profundamente atacados. El sentido de la escuela estaba desvaneciéndose. En esa medida, los trabajos presentados, al menos los mexicanos, los que vivíamos en ese ámbito, pero creo que es un ámbito común a muchos países, los trabajos, digo, acusan en alta medida el espíritu de esos tiempos. Y es, podríamos decirlo, el espíritu central es el cuestionamiento del sentido de la educación y la escuela. Eso nos explica, o creo yo que nos explica, la respuesta tan contundente, tan masiva, tan inesperada con respecto a la participación en un evento que hablaba del sentido de la escuela. Gabi, ¿tú me dices cómo vamos de tiempo? Bueno, un par de minutitos y ya pasamos y después volvemos a hacer otra ronda, Miguel Ángel. Perfecto. Bueno, ya para terminar, quisiera decir dos o tres cositas. El sentido de la vida, de muchas prácticas, de la escuela, de los individuos, de las personas, es un tema que se discute desde los griegos, pero no se discute en el sentido de que lo estamos perdiendo, sino de su relevancia. Recuerden que la filosofía de los griegos estaba orientada por sus teogonías, por sus cosmogonías, en donde cada cosa en el cosmos tiene un lugar ya preestablecido. Entonces, cualquier nuevo, cualquier persona nueva que llega ya tiene un lugar establecido. Quiere decir, ya tiene un sentido a desarrollar. El encargo es cómo lo desarrollas, pero no hay cuestionamiento acerca del sentido. A partir de nuestra era, y con dieciséis siglos de dominación religiosa, de las religiones judeocristianas, y en especial de la cristiana, el sentido cambió. Yo no sé quién de ustedes sea o haya sido católica, yo tuve una educación católica de chavalillo, y yo tuve que asistir al catecismo todos los sábados y otros días, y en el catecismo empezaba ese cuadernillo del catecismo con la pregunta, ¿Quién te creó? Me creó Dios. ¿Para qué te creó Dios? Para que le conozca, le ame y observe sus mandamientos, y así después de la muerte, sea feliz en el cielo. Como ustedes pueden ver, me aprendí bien eso, y conozco el sentido que Dios nos impuso, más bien la religión católica cristiana. El sentido ya estaba definido, ya estaba definido, yo ya tenía claro, y todas las personas ya sabíamos que teníamos que hacer para realizar ese sentido. Posteriormente, y a zancadas muy largas, viene el periodo de la Ilustración, que precisamente se levanta contra la religión cristiana, y ahí hay una ambivalencia contra lo religioso, hay un cuestionamiento a lo religioso, y hay una pugna por imponer la razón como criterio de actuación del mundo. El sentido del hombre, en lugar de ser el que Dios impuso ahora, sería hacer del hombre un ser libre, por medio de la razón. Después, la modernidad, cuando se fueron acentuando algunos principios que impuso la Ilustración, impuso como finalidad de todos nosotros, como el sentido de nuestra vida, alcanzar el progreso, la revolución, la igualdad, el conocimiento científico, y para nosotros pedagogos, para nosotras pedagogos, la educación de la razón, o en la razón. Posteriormente, la modernidad tardía, cambia, relativamente cambia, pone énfasis en otras cosas, y el sentido del hombre es encontrar la autonomía, el desarraigo, en un ámbito de diversidad. Y, repito, a grandes zancadas, con tales principios, con tales valores tan contundentes, desarraigo, diversidad, autonomía, individualismo, hay algunos autores, por ejemplo, Jorge Heimer, plantean que no es posible, que como no compartimos un sentido, ni de la vida, ni de sus elementos, como es la educación, entonces ya no es posible hablar del sentido, o de la búsqueda del sentido. Entonces, como ven, muy grandes, de brocha gorda, planteamientos de brocha gorda, el sentido de la escuela está, se nos está tambaleando, o inclusive, se está quedando sin bases importantes de sustentación. Entonces, pues, en esa medida, fue la convocatoria para que participaran nuestros queridos compañeros, para que nos hablaran del sentido de la educación y de la escuela, que supongo que en este momento, no supongo, sino en este momento, nuestros compañeros presentadores nos van a comentar. Gracias, Gabriel, y a todos, muchas gracias. Gracias a vos, Miguel Ángel, por traer un poco el contexto en el cual esta idea empezó a rodar hace unos años, pocos años. Bueno, si les parece, vamos a compartir ahora entonces la grabación que nos hizo llegar Inés Duzel, María Teresa y Ángel, cualquier cosa, si voy a compartir, ustedes me indican si lo estoy haciendo bien, porque sé que hay algo compartir sonido, no lo voy a poner, sí, ahí está. Sale video, pero no sale sonido. Sigue sin sonido, Gabriela. Vamos de nuevo, puse compartir sonido, debiera estar funcionando. A ver ahora. ¿Ahí sí? No. No. Bueno, ahí se los mando a las anfitrionas y avanzamos, si les parece, avanzamos, a ver si podemos solucionarlo, Marcela, si puede ser, tomás la palabra y vamos resolviendo el problema técnico entonces. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, en primer lugar, Cris, quisiera agradecer la invitación, es un gusto compartir esta presentación con especialistas muy destacados, así como la publicación de un nuevo libro de la serie editorial de UNIPE. Asimismo, celebro este puente entre lugares y tiempos, entre instituciones y autores, y también la presencia de Alfredo, cuyas preguntas, desde hace muchos años, orientan, incitan, incitan y siempre nos provocan. Abordaré estos comentarios muy brevemente y en tres puntos. Por una parte, acerca de los sentidos, por otra, la recuperación de los textos compilados como aporte a una caja de herramientas, caja necesaria para pensar y hacer pedagogía y finalmente alguna referencia acerca de la crisis. El libro invita a la recuperación de sentidos, sentidos acordados, creo yo, sentidos recordados. entre ellos, el sentido de la escuela como el lugar más propicio, como plantea Gil Antón, para rompernos la cara frente a la otredad, dice él, y construir con paciencia esa especie de musculatura intelectual que luego le permite a uno aprender. Y también un sentido asignado irrenunciable, creo, la escuela como institución pública que se propone una acción educativa destinada a todos. Es decir, la promesa igualitaria que está en su ensamblado, esa promesa no admite dudas. Es decir, lo que observo es que hay aquí un acuerdo en este sentido que es fundante. Este planteo, este acuerdo, sostiene la educación a la escuela en un horizonte de igualdad, una aspiración, un principio ético fundado en los derechos que no se opone a las diferencias sino a diversas formas de dominación. En este sentido, se ofrecen algunas advertencias acerca de las formas en que las injusticias de distintas especies y la falta de experiencias de igualdad afectan considerablemente las valoraciones y percepciones que los sujetos de las escenas educativas construyen sobre sí mismos. durante la lectura se escurrió entre otros un planteo de Salmerón por demás sugerente que a mi juicio opera como pregunta y también como plan. Si la idea de igualdad de la escuela dice ella permeara en las concepciones ordinarias con la fuerza que logró hacerlo la pretensión de movilidad las transformaciones en la mentalidad colectiva contemporánea podrían ser radicales. Entonces digo plan digo tarea en torno a este sentido a disputar a diferentes niveles y en distintas esferas. En nuestro país Gabriel Kessler destaca la importancia que estas problemáticas tienen estas de la igualdad de la movilidad etcétera tanto como por ejemplo él menciona la cuestión de trabaja la desigualdad y también la meritocracia y demás Gabriel Kessler plantea la importancia que estas problemáticas tienen en las disputas políticas generales de nuestro país a la vez que su peso en la construcción y destrucción de las relaciones de desigualdad y distinción simbólica entre las clases sociales y las generaciones en el mundo contemporáneo. Yo digo también que el libro es una caja de herramientas conceptuales a mi juicio fértil para la producción pedagógica. Por caso se problematiza de la mano de Weiss aportes y límites de los conceptos de socialización sociabilidad y subjetivación se propone revalorizar el concepto de formación o bildung es decir toman un nuevo color o se vuelven a poner sobre la mesa conjuntos categoriales potentes como vivencia y experiencia que se resignifican y vuelven a hacer foco en historicidad vulnerabilidad y finitud de la vida y en el diálogo entre generaciones. El concepto de formación homologado al de educación que enfatiza la relación intersubjetiva y sus asimetrías así como procesos de apropiación cultural. Resuena aquí la denominada gramática escolar. La advertencia acerca de su historicidad tanto en Düssel como en Furlan es una invitación a revisar en el tiempo y en diferentes geografías las derivaciones organizacionales prácticas pero sobre todo culturales ya que como citan nuestros autores el peso de la interpretación cultural del público de lo que constituye una auténtica escuela es muy poderoso. La cuestión entonces abre otra advertencia acerca del uso naturalizado de conceptos y de teorías. Un aspecto a destacar en diferentes experiencias y proyectos en escuelas y comunidades que los autores refieren dan cuenta de la importancia de invenciones. Me gusta decirle invenciones invenciones colectivas al ras de las escuelas y de su vida cotidiana empecinadas en la inconformidad por lo dado por lo que se trae por lo que se puede entonces es cuando se torna imperioso conocer más y mejor acerca de lo que se hace y cómo se hace tal como se muestra claramente en Alterman como relata Dussel como sugiere Eduardo Weiss en todas estas ideas y experiencias ronda una idea que a mí me gusta mucho que es la de ambiente formador la idea de objetos de personas e instrumentos en el que se hace lugar a aquellas cuestiones tristes o felices trágicas o cómicas al amor a la vida a la muerte al saber a la ignorancia a saberes que ponen en tela de juicio nuevas formas de autoridad y de dominio a ambientes en los que se tramita o como señalo Fogliari se pone palabra a la angustia contemporánea el conjunto de reflexiones sobre el sentido a las que he considerado herramientas y también comprendido como advertencias articulan a mi entender con la reflexión pedagógica durante y después de la pandemia como irrupción la pandemia pareciera friccionar con los tiempos más demorados que se necesitan invertir para procesar de manera individual y colectiva esos cambios como plantea espeleta con respecto a las innovaciones además de ritmos y apoyos institucionales al alcance y a la medida de lo que permite el contexto de trabajo pero también este convulsionado tiempo educativo y social permite observar y analizar esta opacidad hasta donde sea posible lo que se hace y cómo se hace en escenas educativas más o menos híbridas más o menos remotas más o menos presenciales más o menos desiguales más o menos democráticas creo yo y para terminar diría que en estos avatares se reescriben sentidos y se bosquejan nuevos eso no más si quieren Gabriela bueno Marcela muchas gracias muchas gracias ya vamos a ir volviendo después sobre las palabras que van quedando sobre la mesa vamos a hacer ahora María Teresa o Ángela van a hacer un intento de ver si podemos si ellas si pueden compartir el video de Inés bueno un intento no 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 Seguimos sin escucharla, ¿verdad? ¿Ustedes también? Lamentablemente no se oye. ¿No se escucha? No, no se escucha. ¿Por qué no se escucha? No, no lo escuchamos. Igual no está corriendo, lo vemos como trabado, ¿verdad? No sé si... Si tienen alguna idea, y si no, avanzamos. Lo estamos haciendo del modo en el que habitualmente lo hacemos y se escucha, no sabemos por qué hoy, ¿no? Como suele pasar, pero... Pareciera estar reproduciéndose desde un archivo online, desde un drive. Quizás descargándolo y ejecutándolo offline puede andar mejor. Ahora sí lo escuchamos. Yo... ...de esta presentación, este libro que finalmente se publica, un libro que compila mi querido amigo y colega Alfredo Furlan, junto con Monique Landesman y Miguel Ángel Pasillas Valdés. El libro se originó en un simposio que se hizo el 8, 9 y 10 de octubre de 2014 en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Me acuerdo cuando fuimos con Eduardo Valls, un querido colega que ya no está, que falleció hace poquito tiempo y que todavía lo extrañamos. Nos tomamos varios metros en la Ciudad de México y llegamos hasta Iztacala. Y fue una experiencia bien interesante. Fuimos con estudiantes, con postdoctorantes. Había en ese momento una estudiante de Brasil, una estudiante de Colombia con nosotros. Y bueno, fue una experiencia, yo diría, bien interesante como lo muestra este libro. Bueno, quizás una de las primeras cuestiones que discutimos en ese momento, y creo que sigue siendo igualmente vigente, es... Bueno, ¿qué sentido tiene hablar sobre el sentido de la educación y la escuela? Si esa pregunta todavía hace sentido, si todavía podemos escucharla, podemos ahí formularnos, o qué produce, qué efectos tiene esa pregunta. Y recuerdo que en las intervenciones, y bueno, y ahora podemos verlo en las versiones finales de esas ponencias, aparecieron para mí formas de abordaje de esta pregunta, muy sugerentes, ¿no? En el sentido de no ir a buscar un sentido trascendental. Quizás, bueno, toda esta redundancia de la palabra sentido es precisamente algo de lo que hay que poner a trabajar, ¿no? Pero efectivamente, no pensarla como un sentido trascendental que va más allá de nuestra práctica, sino más bien tratar de encontrar en esas formas en que se organiza, se articula la escuela, bueno, ¿qué está produciendo, qué valor tiene y también qué significaciones adquiere para quienes las hacen? Yo quisiera referirme un poco a lo que en ese momento pensé y también a lo que por ahí podemos pensar hoy, ¿no? En relación a la experiencia de la pandemia, yo ahí contaba una experiencia que vivimos en la crisis del 2001-2002 en Argentina, cuando también la escuela parecía que no tenía sentido, ¿no? En un contexto también muy límite como el que se vivió en la pandemia, de una gran crisis económica, de una gran dificultad de poder pasar más allá de lo inmediato, y aparecía, sin embargo, ese lugar muy valorado de la escuela, particularmente en los sectores que estaban siendo más afectados por esa crisis socioeconómica, ¿no? Y esa experiencia a mí también me hizo pensar incluso en lo inactual, ¿no? Me cuento ahí la historia de una escuela que en ese momento dirigía a Luis Cabeda, en el tercer cordón de La Matanza, y en el cual Luis, con para mí mucha claridad y mucha creatividad pedagógica, mucha audacia pedagógica, se puso a hacer actividades los sábados, entre otros, bueno, un taller de haiku, ¿no? De poesía japonesa, y bueno, y este aquí que cada vez venían más chicos, ¿no? Y esto funcionaba bien, y yo digo, bueno, ahí lo comparo un poco con lo que cuenta Jacques Rancière en La Noche de los Proletarios, cuando él dice, bueno, también, ¿no? Los obreros precisamente lo que quieren es un tiempo libre, un tiempo que no sea ocupado por lo útil, ¿no? Lo inmediato o la reproducción de la fuerza de trabajo, sino precisamente sentarse a leer poesía o sentarse a estudiar otras cosas, ¿no? Y disfrutar de la cultura y sentirse iguales en ese sentido a otros. Y ahí hay una idea de inactualidad y de actualidad de la escuela que me parece que es bien interesante en los dos casos, ¿no? Yo ahí formulo algunas preguntas en el ensayo, bueno, ¿qué sentido entonces para la escuela en una época en que la propia pregunta por el sentido parece estar desacompasada de las demandas actuales, ¿no? Después de la crítica postmoderna, que también analiza, la analiza muy bien Roberto Fogliari, bueno, cómo pensamos el sentido de la escuela sin tratar de buscar algún fundamento trascendental, ¿no? Más allá del tiempo, de nuestro tiempo, sino pensarlo, bueno, eso, ¿no? Como que hubo críticas que fueron muy importantes y que hay que reconocer su justeza, podemos decir, o su valor, ¿no? Y al mismo tiempo me parece a mí que hay que, por ejemplo, la colonización de los saberes o la escuela como una institución colonial y sin embargo me parece a mí como que defendemos de la escuela o qué nos importa de la escuela, ¿no? Y cómo pensar en cualidad o en ese anacronismo de la escuela. Pienso que esto en la pandemia se volvió todavía más claro, ¿no? Y bueno, yo analizo en este texto que fue escrito originalmente en 2014, 2015, la cuestión de pensar un poco el sentido de la escuela en tiempos digitales. Pero yo actualizaría algunas de estas ideas en relación a la pandemia y me parece a mí que lo que quizás podemos reafirmar de manera más clara es la escuela como ese lugar, ¿no? Y bueno, retomando ahí a Magellan y Simons, bueno, pensar un poco en esa suspensión de un tiempo y un espacio para producir un tipo de trabajo con los saberes y para producir yo diría una preocupación por lo común, ¿no? Por aquello que Hannah Arendt llama el mundo, por aquello que va más allá de lo que estamos acá y en ese sentido no es trascendental, sino es eso que nos involucra o que nos concierne, que nos compete, pero que no es solamente está aquí y ahora, sino es también el inscribirnos en una historia más larga, en una conversación más amplia, dice ella, ¿no? Bueno, en esto de entender que hay algo, que hay un mundo que va más allá de este encuentro particular que tenemos hoy, ¿no? Y la escuela es ese lugar que también permite hacer esa inscripción en el mundo, esa inscripción en un diálogo o en una conversación, a veces esa conversación no siempre es armoniosa, por supuesto, intergeneracional, ¿no? Y pensaría ahí que el sentido de la escuela en la pandemia se hizo también más claro, ¿no? Se hizo más claro como lugar otro, yo esto lo dije de distintas maneras en lo que venimos conversando de lo que pasó en la pandemia, ¿no? Esta escuela que necesita afirmarse como un lugar diferente de la casa, de lo doméstico, que necesita ser un espacio público, no siempre lo es, pero me parece a mí que hay que insistir en eso, y que es ahí donde encuentra un sentido diferente y donde produce efectos diferentes, ¿no? Yo creo que el libro permite entrarle a este problema desde distintas vías, ¿no? Me parece a mí que, bueno, que hay trabajos ahí desde la cuestión de la capacitación profesional hasta discusiones más filosóficas, a la investigación, por ejemplo, Nora Alterman, me parece a mí que son elementos, o la de Eduardo Weiss también, ¿no? En una línea muy parecida, bueno, ¿qué es para las chicas y los chicos, los chiques, no? ¿Qué es la escuela? Y que construyen como espacio de socialización, y que esa socialización no está preñida o enfrentada con el estudio, ¿no? Sino que tiene que ver también con una cierta experiencia o forma de existencia, ¿no? Forma de presencia, podríamos decir también, que hace a una inscripción en el mundo diferente, ¿no? Me parece que ahí la falta de escuela, no solamente la falta de edificio escolar, sino en algunos casos, más de los que nos gustaría, hubo directamente falta de escuela. Me parece a mí que la falta de escuela mostró en la pandemia la importancia de que haya escuela, ¿no? Y de que haya una educación que permita salir de la casa, metafórica y literalmente, salir de la casa, inscribirse en otras conversaciones, acercarse al mundo, preguntarse sobre el mundo, estudiar el mundo, encontrar una voz propia, me parece que para cada generación eso toma sus formas particulares, eso es parte del sentido de la escuela. Bueno, dejo la palabra a otras y otros colegas que están participando, mando un abrazo muy fuerte a los compiladores y especialmente a Alfredo, es una enorme alegría que finalmente el libro salga y podamos disfrutar, no solamente quienes lo escribimos, sino puedan participar otras y otros de esta conversación, que me parece una conversación muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Ángela y por supuesto gracias a Inés, que en diferido tuvo la gentileza de grabar este video para poder sumarse a la conversación, más que un video la transformamos en una especie de podcast, pero bueno, cerramos un poco los ojos, miramos por otro lado para poder seguir su participación, que siempre es un gran aporte. Bueno, y Daniel tenés ahora la tarea de cerrar esta primera ronda, así que adelante. Bueno, como no, muchas gracias. Bueno, cuando yo comencé a leer este libro, lo hice con el propósito de hacer lo que suelo hacer cuando se me invita a participar en la presentación de un libro, que es tomar apuntes de cada capítulo y hacer una descripción general del libro, que es lo que a lo mejor agradece el futuro lector. Pero como esto vi que lo hace muy bien la reseña inicial, en la introducción del libro, y ya hace un repaso muy minucioso y prolijo de cada capítulo, renuncié a esa metodología. Tampoco tengo que convencer a nadie que compre el libro, porque el libro está detrás de un enlace y cualquiera lo puede tener inmediatamente. Además, lo primero que observé del libro es que es un libro cuyos textos, al menos en su formulación original, fueron escritos en el 2014. Y me preguntaba cómo aparecerían entonces algunas novedades sobre el tipo de preguntas que nos hacemos respecto de los sentidos de la escuela a partir de la pandemia, que apareció en los comentarios anteriores. Y me sorprendió gratamente que ese aspecto no fue tomado en el libro, no directamente, a través de cuestiones ligadas con la virtualización. Y la verdad que es un placer leer un libro de pedagogía que no se sumerja en ese monotema y nos permita descansar un poco y volver sobre otras preguntas. Y no puedo menos que coincidir además con Marcela, en que tal vez la potencia del libro es que brinda una serie de herramientas para pensar, ¿no? Caja de herramientas, decía ella. Hay un par de capítulos que enseguida los marqué para llevárselos como bibliografía a mis estudiantes de pedagogía, por ejemplo. Así que, muy literalmente, yo lo tomaría como herramienta. Pero, ¿qué decir entonces acerca del libro? Bueno, pues me gustaría retomar, recuperar algunas de las sensaciones de la lectura, algunas de las relaciones que me surgieron a mí mientras leía, es decir, algunas de las conversaciones, digamos, que entablé con el libro. Se trata de un conjunto de textos diferentes entre sí, no solo por las temáticas que abordan, sino por los estilos de escritura. Lo primero que recordé, además, recorriendo las primeras páginas, fue un libro que yo mismo compilé unos años antes, del 2014, en el 2008, y que se llamaba Sentidos perdidos de la experiencia escolar, y tenía el dramático subtítulo Angustia, Desazón, Reflexiones. Entonces, leí este libro un poco recordando a aquel otro también, que tenía el propósito de formular dudas respecto del sentido de la escuela, y me encontré con algunos tópicos en común, pero un poco reformulados, porque en aquella oportunidad me acuerdo que se pensaba mucho en la idea de la enseñanza, como una idea cuestionada, en lugar del docente ya no como aquel que transmite, que enseña, etc., sino como un facilitador, como un acompañante, como un coacher también, y creo que hay algo de la enseñanza que en la búsqueda de sentidos hoy se recupera. En aquella oportunidad se pensaba mucho en la cuestión de la mercantilización de las relaciones educativas, pero sobre todo enfocada en la relación con las familias. Las familias vistas como clientes, a los que hay que tener contentos y satisfacer, y creo que el concepto o la preocupación por los procesos de mercantilización de la escuela ha crecido enormemente en los últimos años y se ha puesto en el centro de las preocupaciones de la vida escolar, pero ya no porque se ve a las familias como clientes lejos de eso, sino porque el propio lenguaje gerencial, la propia lógica del mundo, del mercado, cuando invade hasta el último resquicio de la vida escolar, y eso preocupa. Otro tópico del cuestionamiento del sentido de la escolaridad tiene que ver con sus rituales, con el patriotismo, con los signos de la identidad nacional, digamos, y esto algo aparece también en este libro, aunque también aparecen algunas discusiones sobre lo global y sobre cuestiones de la internacionalización de ciertos discursos. En fin, que algunos de los tópicos que tienen que ver con pensar el sentido de la escuela me los encontré como en un recuentro con una escritura anterior y me surgieron algunas de esas relaciones. Y de esta comparación también me dio por pensar que el ángulo desde el cual se interroga el sentido de la escuela ha ido cambiando, que ya no se piensa por lo pronto desde la angustia o la desazón, como yo lo pensaba en ese momento, sino que predomina una recuperación amorosa de la escuela. Recién lo decía Inés, ¿no es cierto? Y además hay un libro que en este momento todos estamos leyendo, o hemos estado leyendo en los últimos años, que es el libro de Simons y Magellan, Defensa de la escuela, y que la mayoría de los textos citan, aparece en varios momentos del libro, se recupera el trabajo de estos autores belgas, y creo que eso da cuenta un poco del habernos empapado de una mirada amorosa hacia la escuela, que ya no se engolosina tanto en esas críticas fuertes, tal vez necesarias, pero que se actualizan, me parece, desde un nuevo ángulo. Rescato seis subrayados breves, seis evocaciones, seis sensaciones de lectura. La primera tiene que ver con la cuestión de la enseñanza, reflejada en uno de los textos en los cuales se recupera al viejo triángulo didáctico, aquella conceptualización visual que todos estudiamos alguna vez en el profesorado, y se discuten algunas cuestiones alrededor de la relación de enseñanza, una relación desigual, asimétrica, de la cual se problematiza el hecho lineal de verla como una relación autoritaria, desde una perspectiva muy Foucaultiana, y sí recuperarla como una relación de autoridad, pero que busca la formación del sujeto, su emancipación, dice Eduardo Weiss, como persona capaz y responsable. Pensaba en las muchas veces en las que he enseñado en mis clases de didáctica este triángulo, y lo he puesto a dialogar con otras formas y modelos para representar la enseñanza, y las muchas veces en las que le he pedido a mis estudiantes que dibujen ellos, que grafiquen, que imaginen una forma de representar la enseñanza, que pueda sintetizar elementos importantes de esa relación. Entonces, que diagramen, que representen simbólicamente la escena de la enseñanza, y cuando hago eso, aparecen en general muchas cosas esperables, la figura de un adulto y de un niño, romantizaciones de la enseñanza, pero que cada vez que lo repito, ese ejercicio, van apareciendo cada vez más, y lo vengo observando desde hace varios semestres, una gran presencia de situaciones de aprendizajes indocentes, de referencias al cerebro, de cuestiones que tienen que ver con este ensalzamiento del aprendizaje en detrimento de la enseñanza. Entonces creo que también hay un bastión de esta búsqueda de sentido que tiene que ver con la recuperación de la idea de enseñanza. Una segunda sensación de lectura, un segundo subrayado, me trae un poco la idea de en qué sentido la escuela le salva la vida a los chicos, le salva la vida a las personas cuando amplía sus horizontes culturales, cuando les abre otras oportunidades, otras ventajas, les abre otros tiempos. En algún momento, durante la pandemia, y a pedido de Inés y Pato Ferrante y Darío Pulfer, para un libro que compilaron desde acá, desde la UNIPE, hice un pequeño ejercicio de campo, que era consultarle a un centenar de familias de niños que empezaron primer grado en el 2020, cómo les estaba yendo. Escribieran una página y me la acercaran. Recibí un montón de respuestas, y a partir de ahí fui haciendo una especie de categorización. Y en una de esas respuestas, que las volqué en el capítulo que me pidieron que escribiera para ese libro, una madre decía que efectivamente ella sentía que sus hijos tenían que ir a la escuela, porque la escuela era imprescindible y les salvaba la vida a sus hijos y a todos los chicos. Y me preguntaba en qué sentido la escuela les salva la vida, ¿no? Y se me ocurrieron, y vi reflejadas en el libro, algunas direcciones en ese sentido. Porque la escuela habilita el acceso de las personas a cierto tiempo, a cierto espacio, a ciertas cosas muy concretas y materiales, ¿no? Como dice Jorge La Rosa en ese material tan lindo, que él llama abecedario pedagógico, seguramente, si no ha pasado por sus manos, lo recomiendo, está colgado ahí en YouTube. En ese abecedario, él dice que en la puerta de la escuela podría haber un cartel, una serie de carteles, que dijeran, bienvenido, usted aquí tiene un lugar, usted aquí tiene tiempo, y usted aquí tiene un montón de cosas. Mapas, diagramas de las partes de una planta, juguetes, bloques de madera, bueno, libros, cuadernos, lápices, hay de todo, ¿no? Entonces, algunas de esas cosas, muchas, muchos solo la encuentran en la escuela, y solo a través de la escuela se encuentran con ciertos libros, ven una obra de teatro, visitan un museo, escuchan cuentos, tienen tiempo de jugar y de encontrarse con otros, y al mismo tiempo, permite abrir la experiencia, digamos, hacia lugares diferentes de los que están dados por defecto en la vida de cada uno, y entonces ofrece otros horizontes, otras formas de mirar el mundo, otras formas de vivir la vida, ¿no? Por eso cuando llegue al final de mi enumeración, me gustaría cerrar con la cita final del capítulo que escribió Inés Dussel, que me parece que sintetiza muy bien esta idea de lo que la escuela hace y por qué tiene sentido, ¿no? La tercera sensación, el tercer subrayado, tiene más que ver, no con el contenido, sino con el tono de un texto del libro, que es el de Manuel Gil Antón, que me parece un texto muy divertido, una escritura fresca, cercana, confianzuda, poética, dice que no se puede comer una paella por internet, por ejemplo, y me hizo pensar, además del contenido, el tono del texto, que buscar sentidos para la escuela es también buscar un tono en el que se pueda hablar de la escuela, con la escuela, y en la escuela, un código, hablar en la escuela, de la escuela, sobre la escuela, atravesados de cómo la sentimos a la escuela, ¿no? Y ahí la idea de sentido también se me hace cercana al acto de sentir, ¿no? ¿Cómo sentimos la escuela? ¿Cómo la sentimos nosotros, no? Además de qué sentido la encontramos. Un poco en el sentido, qué redundancia, que Inés le daba recién en su intervención en el video, ¿no? Ella decía que el sentido no es algo necesariamente tan trascendente, sino que es algo cercano, es algo que nos pasa, ¿no? Este, un niño en ese texto dice que el pájaro vuela como un avión, porque en su experiencia los aviones vinieron antes que los pájaros, entonces él invierte la secuencia temporal, y pensaba en este efecto, ¿no? Los niños que empiezan su escolaridad en estos días, ¿qué ven en la escuela? ¿Qué escuela ven? ¿Qué aura le ven a la escuela, digo, no? En referencia a este diálogo con la obra de arte reproducida indefinidamente, que pierde su aura, la obra de Walter Benjamin y que el autor toma, ¿no? Y bueno, si hay algún lugar donde las cosas se reproducen indefinidamente, es la escuela, ¿no? En relación a esto también, esta idea de reproducción, y de reproducción en el sentido de que todos leemos el mismo libro a veces, todos usamos, hacemos ejercicios parecidos en los cuadernos, está esta anécdota habitual del ministro francés que decía, a esta hora todos los niños están haciendo, están izando la bandera, están entrando a la clase de matemática, ¿no? Pero al mismo tiempo cada vez se habla menos, aunque se habla, y en este libro también se habla, desde el ángulo de la reproducción, ¿no? Desde el ángulo gurdiano de la reproducción, del reproductivismo gurdiano, ¿no? Quizás porque hemos visto, a través de otras lecturas, y a través de otras discusiones, que sin la escuela todo aquello que Gurdia y Paserón denunciaban a fines de los 60 sería mucho peor, y que la escuela puede ser que reproduzca las desigualdades sociales, pero sin la escuela esas desigualdades serían la regla. Me llamó también la atención alguna nota crítica, o tal vez deberíamos llamarla poscrítica, tomando el concepto de Tadeu da Silva, de los discursos autoproclamados decoloniales, etcétera, que de alguna manera se adueñan de las voces no oficiales, de las minorías, de los grupos subalternizados, etcétera. Y hay también una crítica interesante, ¿no? A esa pretensión de cierta pedagogía de apropiarse, de adueñarse de las voces de los oprimidos, y que también forma parte, me parece, de darle más vueltas de tuerca a algunas discusiones en términos de justicia educativa, en términos de igualdad educativa. Un cuarto subrayado, ya me estoy yendo por las ramas, me avisan si me paso, pero ya voy terminando. Que esta búsqueda de sentido, digamos, incluye el recupero de lo valioso de la escuela, y que hay cosas que la escuela hace, y hay cosas que en la escuela pasan, que, como dicen, alguna página del texto no se las puede despachar así nomás, como cosas del pasado, como cosas tradicionales, como cosas que quedaron atrás y son obsoletas, haciendo un elogio de la innovación, de lo nuevo, de la necesidad de actualizarse, sino que hay cosas de la escuela que son profundamente valiosas, y bueno, a mí evidentemente me resonó esa idea, porque me convoca la discusión acerca de esta muletilla de otorgar falsos semblantes a la escuela a través de la dicotomía entre lo nuevo y lo tradicional. En algún lugar del libro, además, se dice que buscar el sentido es reafirmar la vida, y me trajo a la memoria una conversación que Jean-Michelain y Jorge Larroza tienen en otro libro, creo que era en El profesor artesano, o en Esperando no se sabe qué, sobre el oficio del profesor, esos libros de la trilogía que hizo Larroza desde novedades educativas. En esta conversación que habían tenido en Portugal, se preguntaban, paseando por la ciudad, decían, si acá hay un palacio de justicia, si acá hay jueces y tribunales de justicia, ¿qué justifica que exista este edificio con la institucionalidad que representa en esta ciudad, en Lisboa? Bueno, que la gente cree, de una manera no unánime, de una manera compleja y disputada, pero cree en la justicia, cree que existe algo llamado justicia, y si pasan por un templo, por una iglesia, la existencia de ese edificio, con toda su institucionalidad detrás, se funda en una creencia igualmente compartida, igualmente disputada, en Dios, en una divinidad, en una vida más allá de la vida, y cosas por el estilo. Y si uno encuentra la legislatura, también se basa en una creencia disputada y compartida en la ley, en cierto orden, en cierto consenso. Ahora, si uno pasa delante de una escuela, y se pregunta, ¿qué justifica la existencia de este edificio con toda su institucionalidad detrás? ¿Cuáles son las creencias compartidas y disputadas que justifican la existencia de una escuela? Y ahí no hay una unanimidad, no es tan sencillo ni tan lineal, tal vez porque somos pedagogos y no abogados, juristas o párrocos, ¿no es cierto? Y si estuviéramos en otros lugares, veríamos las otras complejidades también. Pero me da la impresión de que hay más posiciones posibles, más discusiones acerca de cómo se responde a esa pregunta, y bueno, ellos lo planteaban muy lindo con esta metáfora de mirar edificios por la ciudad. La quinta nota de lectura y penúltima es muy breve, es simplemente hacer referencia al modo bonito y profundo en el que se discute, sobre todo en el texto de Inés, la cuestión de lo digital. Ahí tome nota de algunos autores, a uno le pasa, o a mí me pasa, creo que a todos, cuando leemos un libro como este, que se mencionan a otros autores en las notas bibliográficas, y entonces esto es para ir siguiendo la pista. Entonces, bueno, ya conocí a un autor que no conocía, Girt Lodwink, que habla sobre las redes y esta mudanza del link al like, esta idea de pensar las redes, además, como una forma de simbolizar las relaciones sociales y las relaciones escolares no tan unánime como parece, que la idea de escuela en red no necesariamente simboliza lo que se cree que simboliza, del mismo modo agrego que el pensamiento computacional, la robótica, la informática, como grandes bastiones o pancartas, que se supone que modernizan a la educación en todos los niveles, pero ya desde el jardín maternal, tampoco necesariamente le aportan mucho más a las otras adjetivaciones del pensamiento, que antes de computacional lo nombramos como crítico, como complejo, como creativo, etc. Por último, creo que hay un interesante entrecruzamiento de debates didácticos y políticos en el libro, más políticos que didácticos, pero por ejemplo en el capítulo de Miguel Ángel recupera un debate didáctico sobre el método global o el método analítico a la enseñanza del español, a lo mejor podemos retomar esto ahora, la segunda ronda, si tienen ganas. A mí me llevó a un debate muy instalado en Argentina en los últimos meses a partir de algunas críticas muy resonantes y mediáticas, así en medios de comunicación masivos, al constructivismo, a la psicogénesis como enfoques para la alfabetización. Hay quienes identifican a la psicogénesis y a los trabajos de Emilia Ferreiro y las consecuencias pedagógicas que tuvieron en las escuelas como la causa de los malos resultados en las pruebas internacionales de lectura y escritura que cada tanto se publican. Una acusación que ha sido desmentida, discutida, etcétera, pero que llevó a un... Bueno, ha habido acusaciones más burdas también, como aquella de que es el lenguaje inclusivo que utilizan las maestras cuando dicen hola chiques lo que explica los malos resultados en lengua en las pruebas PISA. Pero de alguna manera los que critican a la psicogénesis la critican porque la psicogénesis presupone que esas niñas y niños en sus casas, en sus familias tienen una vida rica en interacciones que les permiten tener mucho contacto con la lengua escrita y poder elaborar hipótesis propias sobre la lengua y entonces dicen bueno, a los pobres les va mejor con los métodos fonéticos de asociación. Entonces, lo que en realidad se está discutiendo es si hay que pensar un método para ricos y un método para pobres y en estas discusiones en las que se entrecruzan digamos situaciones sociales económicas etcétera muy dramáticas y discusiones metodológicas que se tocan de costado de arriba y de abajo con los problemas sociales entonces ahí es donde los sentidos arden donde los sentidos se desdibujan también y hay que pensar en otros términos bueno, tal como había prometido termino leyendo tres renglones finales del capítulo de Inés Luz en este libro que dice lo siguiente si hay que proponer un sentido para la escuela propongo este ampliar los marcos de experiencia y los lenguajes disponibles a las nuevas generaciones para generar otras posibilidades de lo humano y hacerlo para todos sosteniendo la promesa igualitaria que estuvo en la base bueno hasta aquí bueno muchas gracias muchas gracias Daniel creo que esta primera ronda como la venimos llamando todos retoma ahí te veo la palabra en mi granja pero un segundito para organizar cómo seguimos retoma la pregunta del libro y creo que la generosidad de quienes han tomado la palabra tiene que ver con eso con sumarse a esa ronda con recuperar algunos de los sentidos que se fueron planteando y también las preguntas propias los sentidos propios con volver a traer unos años después esa pregunta al presente a las propias experiencias a las propias preocupaciones yo creo que algunas de las cosas que fui tomando nota en la que me fui deteniendo no sé si son las mismas que pudieron detectar ustedes tienen que ver sobre todo con 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 palabras o con adjetivaciones que siguen planteando la pregunta en términos muy abiertos ¿no? formular dudas sentidos de disputar sentidos la pregunta la interrogación la conversación ahí creo que son algunos de los elementos que estuvieron planteados y esa puede ser quizá la invitación a cómo podemos seguir con la próxima ronda ¿no? hay un espacio para que puedan también tomar la palabra tanto quienes ya lo han hecho como quienes están participando de la presentación de este libro anímense a levantar sus manos o pueden hacerlo por el por el chat y vamos haciendo intervenciones breves para poder escucharnos entre todos pero tenemos todavía un ratito para para seguir sumando sentidos y capas a esta conversación Miguel Ángel había levantado su mano y Nora después no yo quería yo puse la reacción de aplauso para la intervención de Daniel es preferible la participación de quienes no lo han hecho muchas gracias me equivoqué de mano entonces disculpa vamos Nora hola bueno en primer lugar quiero saludar muy especialmente Alfredo mi maestro con quien tengo un cariño entrañable Alfredo Graciela que seguro están ahí participando y que me han unido toda la vida o por lo menos los últimos 40 años a México y también me permitieron conocer a Miguel Ángel y a Monique amigos y colegas con quienes tengo un gran cariño para mí ha sido un honor ya que me hubieron convocado al simposio del año 2014 creo que los recuerdos de ese momento como vos bien traes Miguel Ángel y Inés también la emoción que sentimos en esos días de encuentro masivo con jóvenes con estudiantes con colegas para discutir una problemática como siempre digamos lo hacen Alfredo y sus colegas que nos cala hondo pensar el sentido de la escuela tanto que hablamos del sentido de la escuela ponernos a reflexionar sobre ese sentido fue una tarea difícil difícil porque bueno no es tan obvio no es tan obvio ni tan ni tan sencillo recuerdo la emoción de haber participado en ese simposio y la emoción de estar hoy en este momento es un honor para mí formar parte de esta publicación con colegas tan bueno tan respetables tan honorables tan comprometidos con con lo que hacen así que bueno lo primero que quería decir era eso un agradecimiento un gran afecto y y contarles que por lo menos en en esto que se se lanza en el año 2014 como una búsqueda del sentido de la escuela y de la educación estoy segura que algo que se produjo en el 2014 que ya tiene sus años ha permitido seguir repensándolo permanentemente y quisiera decir que durante muchos años estudiamos con un colega Adela Coria a quien también quiero recordar en este momento amiga colega que falleció hace un mes la hemos perdido hace un mes lamentablemente con quien nos une un gran amor un gran afecto quiero agradecer también las palabras perdón de Marcela de Daniel y de Miguel Ángel y la lectura que hicieron del libro y en ese momento cuando empezamos a trabajar con Adela uno de los temas que y con Marcela también en mucho tiempo estuvimos compartiendo equipos de investigación además de amistad cariño colegas y entrañables amigas que de alguna manera el sentido de la escuela y las condiciones en las que se despliega la escolarización han sido temas que nos han atravesado desde desde hace muchísimos años cuando tuve que presentar esta ponencia o el simposio y recuperaba mis notas y mis trabajos y los trabajos colectivos que hicimos en conjunto con este equipo que formamos a lo largo de todos estos años sentía que un poco recuperando esto que decís Daniel había una desesperanza en los trabajos porque los sentidos estaban perdidos acompasados no no había experiencias de las que pudiéramos agarrarnos para poder pensar un sentido formativo que estuviera ahí como generando puentes y cambios en los protagonistas de la historia y de repente me obsesioné con encontrar alguna experiencia en la que los sentidos no fuesen negativos por decirlo así sino encontré esta comunidad vibrante que pensaba que valía la pena estar en la escuela trabajar para los niños comprometerse con ideas con ideales con utopías y realmente disfruté mucho de haber podido encontrar aunque sea en ese tiempo tan duro que vivimos de la década de los últimos años encontrar esta experiencia digamos maravillosa de esta escuelita perdida allí en una zona de la ciudad de Córdoba bastante alejada entonces digo me parece que esto nos hace digamos estas experiencias que son muchas que son muchas que hay que poder leerlas que hay que poder encontrarlas nos nos posicionan respecto del sentido en un lugar más auspicioso más de recuperación de la ética del trabajo más de reponer aquello que bueno que la historia de la escuela de la historia de la modernidad como bien lo han planteado en muchos trabajos viene rompiendo y digamos inactualizándose como dice Inés así que bueno quería básicamente decirles la emoción que me da estar aquí agradecerles de nuevo a Alfredo Miguel Ángel a Monique y a los presentadores de este libro que se tomaron el trabajo de leernos con mucha profundidad de encontrarles aristas aristas diferentes porque realmente cuando nos convocó Alfredo por lo menos así lo sentimos en su momento bueno no nos pusimos de acuerdo para pensar teníamos amplia libertad entonces allí se ve la riqueza de las distintas de las distintas búsquedas que cada uno de los autores ha podido materializar en esta obra gracias a la UNIPE también por por haber permitido esta publicación que me parece que va a hacer rodar de nuevo la pregunta por el sentido que nunca se canceló sino que por el contrario sigue absolutamente vigente bueno gracias Nora bueno está abierta la posibilidad de que tomen la palabra no sé si alguien quiere sumar algo pueden ser los mismos panelistas pueden alguien de las personas que están escuchando sé que también hay algunos otros autores y autoras de artículos que están presentes está pidiendo la palabra Miguel Ángel Pasillas Gabriel adelante Narvella muchas gracias solo para una cuestión más técnica salió hace un momento la liga donde perdón donde pueden bajar el libro no sé cuál sea el mecanismo si ustedes pueden explicar cómo lo bajan o cómo tenerlo más presente porque creo que al apagar la la charla se va todo lo que está en el chat entonces si pueden dar una indicación alguna de ustedes que son tan expertas en esto es un buen pie Miguel Ángel sí justamente ahí Daniel les ofrece directamente el pdf antes tienen disponible el enlace aprovecho también esta es tu participación Miguel Ángel para agradecer a María Teresa que está aquí en nombre del editorial de UNIPE que ha tenido su cargo la edición y nos ha facilitado esta versión del libro que allí tienen disponible queda disponible para descarga gratuita en cualquier momento directamente ingresando al editorial de UNIPE y ingresan a la página UNIPE y allí uno de los enlaces directos es a su editorial y dentro de la editorial lo pueden encontrar en la sección de actas y ponencias no sé María Teresa si tenés alguna cosa que agregar no está perfecto Gabriela y si bien es la fiesta de este libro esta ocasión también les invitamos a que le dicen en la página el resto de las publicaciones que hay muchas para descarga esta es una pieza nueva que se suma al catálogo gracias y gracias a Daniel por compartir bueno bueno entonces si no hay más participaciones volver a felicitar a los compiladores las compiladoras de este libro queda hecha una invitación más que interesante para que se puedan acercar al libro a sus artículos a las voces de estos autores y autoras que se han sumado allí renovar el agradecimiento a Miguel Ángel a Marcela a Daniel a Inés y a quienes se han sumado vos sabes que como fue que dijiste recién tampoco se puede comer sanguchitos en la virtualidad eso sería el otro problema pero ni paella ni vino ni sanguchito y bueno ahí vino la cita de recién es uno de los grandes problemas que tenemos en este modo de encontrarnos pero a la vez bueno creo que vamos a poner la parte que sí estamos acá presentes colegas de diferentes lugares de Latinoamérica conversando un tema que nos interesa en común creo que esa es una gran posibilidad así que bueno nuevamente gracias a los organizadores de la semana un IP virtual para quienes lo consultaron no solamente van a tener disponible el libro sino que en unos días breves van a encontrar como suele hacerse con las ediciones anteriores también disponible esta conversación para que puedan volver a verla recuperar alguna cosa o ponerla a disposición de alguien a quien le pueda interesar bueno gracias a todos un abrazo chao gracias un abrazo a cada uno